Porque a partir de este momento, hace presencia, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el conocedor del gusto y el sentimiento de la gente. En un pueblo de la ciudad, tan sola y tan tristeza, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña. En un pueblo de la ciudad, tan sola y tan tristeza, el DJ Metraña, 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 el DJ Metraña. En un pueblo de la ciudad, tan tristeza, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña. Todo listo para formar parte de este evento especial. Un concepto versátil para darte una experiencia musical con los mejores ritmos para hacerte disfrutar. DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña, el DJ Metraña. ¡Vamos a bailar! 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 A lo que está perro Toda la gente venga de buzón Muy buen bonito con esta canción Damos el ritmo sin el corazón Lanzas boletas y en los amoradas